¿Cuáles son los tipos de negociación que me van a garantizar el éxito? Hay muchos tipos de negociación y no hay nada que nos pueda decir o bueno, si yo uso este tipo de negociación voy a tener éxito. Lo que sí te puede dar es que veas y busques mi libro Nunca temas negociar y te das cuenta de que necesitas un proceso. El proceso te ayuda más y te voy a mostrar Por eso son estos seis tipos de negociación que yo quiero que conmigo los estudies, los hablemos, los hablemos en distintos lugares, los hablemos en mi libro, los veas acá, hay más de mil videos para vos aquí en YouTube, pero no creas que tenés un solo tipo para todo. Eso no existe. No existe que un solo tipo de negociación. Vas a ver que en distintos momentos vas a utilizar distintos tipos de negociación. No quiere decir que utilices distintos métodos de negociación. No, vamos a utilizar el método de Harvard para entender la negociación, para entender la radiografía. Y vamos a utilizar la empática historia persuasiva, el método nuestro, para seguir paso a paso cuál es el proceso. Vamos ya mismo a ver a que yo te explique en detalles. Presta mucha atención, te va a encantar este tema. Te vas a dar cuenta de que yo siempre me preguntaba cómo es el tema este de ese tipo de negociación. Hay muchos y los vamos a usar indistintamente. Pensa, primero, la negociación acomodativa. Cuando yo estoy negociando con vos y yo me acomodo a vos, yo me decí, bueno, pero yo no quiero hacer eso. Pero, para un minuto, si vos estás con tu abuela y el objetivo tuyo no es hacer algo esto, sino estar un poco de tiempo, disfrutar del tiempo de tu abuela, disfrutar ese amor, ese cariño. Entonces, no quiere decir que en esto nosotros podamos ser mucho más acomodativos y que te dicen, bueno, anda hasta el supermercado a hacer esto y que vos decís, pero no, yo no voy al supermercado, yo lo ordeno todo a través del teléfono. Pero bueno, porque ella quiere, lo haces. Te estás acomodando. Entonces, muchas veces hay. No quiere decir que yo sea una persona acomodativa, a lo mejor en un ambiente de trabajo. No, eso no lo voy a hacer. Tenemos gente que hace eso. Pero, ¿con ella es distinto o no? Con ella es distinto. Es tu abuela, es tu abuelo, es una persona. Entonces, vos fijaste que los tipos de negociación decís, bueno, yo puedo hacer eso. Cuando yo me voy, vos podés terminar esto. Porque nosotros tenemos que ir, así que tienes que cambiar. Estoy negociando esa pequeña cosa, pero me estoy acomodando. Nos estamos acomodando, ¿para qué? Para que yo mostrarle que sí, porque eso es lo que ella o él va a entender. Pensalo en eso. Y eso es lo importante. Utilice empatía en mi libro, Nunca temas negociados. Yo te explico cómo utilizar empatía para ser un ganador en el proceso. El proceso. Estos son tipos. No te olvides. El segundo es el tipo competitivo. ¿No? Que mucha gente confunde competitivo con distributivo. Pero es para otro tema eso. Veamos acá el competitivo. Cuando vos lo único que haces es competir. Y vos sabés que está esa persona. Vos sabés que es esa persona que te tiene harto en la oficina. Entonces, cada cosa que ellos dicen, vos vas a competir. No, no. Vos ya sabés que esta persona siempre tiene una segunda agenda. Siempre tiene esto. Siempre tiene otro. Gente muy difícil. Muy difícil. Y tenemos que trabajar en base a eso. Tenemos que darnos cuenta. Entonces, te insisto. ¿Cómo vamos a trabajar en esto? ¿Cómo vamos a hacer con la competitividad? ¿Nos conviene o no? No perdamos de noción de que nosotros tenemos que lograr lo que nosotros estamos buscando. Lo que a nosotros nos interesa. No dejemos que esa competitividad nos arruine los resultados. No dejemos que esa competitividad nos arruine el proceso de nunca temas negociar. Ese proceso de la empática historia persuasiva donde vamos a comprender, planear y cerrar. No dejes que la competitividad te deje, te nuble esa parte. El tema tres es la colaboración. Que no es acomodativa, sino que yo quiero colaborar. Estamos trabajando. Ah, bueno, si vos haces eso, yo colaboro con esto, colaboro con esto. Entonces, planteo, digo, explico, digo, mira, esto, esto me sirve mucho. Nosotros lo que podríamos hacer a cambio, esto, esto, pero siempre que hagas esto. No es distinto con la acomodativa. El acomodativo, bueno, y creas en esto, pero el colaborativo es, bueno, yo colaboro, vos colaboras. Estamos trabajando en eso. ¿Qué tiene algo que ver con lo competitivo? El gran secreto, y te felicito que estés viendo esto, poneme tus comentarios. Escucha, el gran secreto es que los vayas moviendo y que vayas utilizando en base a lo que hace el otro. Y te voy a dar la frase final del MIT. La universidad de acá, una de las universidades más conocidas aquí en Estados Unidos, el MIT. Te voy a dar algo que aprendí, que vale muchísimo. Te doy al último el video para agradecerte que estés. Pero sigamos viendo esto. Escucha, escucha y pensa y toma nota y escríbeme. La parte colaborativa, dijimos. La parte distributiva. Distributiva es justamente competitiva. Yo distribuyamos esto. Entonces, en toda negociación llega un momento en que nosotros tenemos que ser distributivos. Pero hay gente que empieza la negociación con un tipo distributivo. Que todo lo quiere distribuir de frente. Está mal. Está mal. Tenés que pensar. Tenés que pensar en decir esto. Mirá, si nosotros estamos haciendo esto, dejá que haya creatividad. Dejá que haya. Si la gente se da cuenta de que vos estás distribuyendo todo, enseguida se bloquea y no genera valor. No genera. Porque a medida que genera un valor, vos ya lo querés distribuir. Genera eso. Dejá. El distributivo es cuando esa gente que está distribuyendo todo y que te va a molestar. Acordá de lo que te digo, te vas a dar cuenta. Y si sos distributivo, si sos una persona que todo siempre, que cada centavo lo quiere distribuir entre la otra parte y empieza a discutir, cansa. Es como el regateador. El que regatea, regatea todo el tiempo, cansa. No canses a la gente. Generá valor. Uno más uno puede ser tres, cuatro, cinco. ¿Por qué? Porque estamos generando valor y podemos traer valor. Y en la distributivo molesta. Mira, el punto número cinco es la negociación por compromiso. Cuando yo tengo que cerrar un acuerdo, cuando estamos cerrando un acuerdo por un compromiso. Y cuidado con esto, ¿no? Este es muy útil saberla a esta estrategia. Pensala bien. Si yo estoy cerrando un acuerdo con vos por compromiso, porque yo te digo, mira, yo cierro esto, pero yo necesito que ustedes nos ayuden en este y en este proyecto. ¿Está mal? No, no está mal. A mí me pasa mucho y sucede mucho. Entonces, pensemos en cómo nosotros podemos maximizar los resultados hoy y ver cómo entramos en un compromiso, pero ese compromiso también percute en otros lugares. ¿No? Entonces, yo estoy haciendo algo, me estoy comprometiendo con vos, pero es un tipo de negociación que muchas veces es sumamente útil. No, no es que es real, no. Por ahí gente cree que lo único que sirve en negociación es ser cooperativo, ¿no? Cooperar, cooperar. No necesariamente. Necesitamos ser competitivos. Necesitamos acomodarnos. Necesitamos colaborar. Necesitamos distribuir. Necesitamos trabajar ambos. Necesitamos ser sumamente flexibles. Yo te he dicho en otros videos que vos tenés que ser, para ser duro como un roble, tenés que ser flexible como un sauce. Eso te va a ayudar a moverte. Y en la negociación, ojalá, hubiese una receta donde todo el mundo tiene que seguir esa receta. No hay ninguna receta. Lo que hay es un método. El método de negociación nuestro. El método de negociación de paso a paso te va a ayudar, pero te ayuda a investigar. Nada más. Vos, si sos bueno investigando, bárbaro. Si no, ningún método de negociación te va a ayudar. Porque la negociación es ir a investigar lo que quiere el otro. Y la mejor arma secreta que podés usar es empatía. Podés descubrir cosas con empatía. Podés descubrir 10.000 cosas mejores que te sirven al acuerdo con empatía que con presión, que con amenazas. La gente que amenaza no es buena negociando. ¿Por qué? Porque la otra gente le miente, la otra gente confunde y después se dan cuenta. Nunca te olvides de eso. Tenemos que valorar muchísimo que la amenaza no nos lleva a ningún lado. Y ese es el tema de compromiso. Nos ayuda a que en vez de hacer una amenaza, digamos, mira, yo me comprometo con esto, pero podría hacer esto. Pero nosotros siempre hay esa flexibilidad. Necesitamos ser flexibles para ser duros como un roble. El 6, el tipo de negociación 6, es la evitativa. Viste, ese que evita la negociación, ese que evita todo. ¿Por qué esa persona trata de evitar el conflicto? No vamos a ponernos a analizar eso, pero ¿para qué haces eso? El conflicto y dar con el conflicto y dar con la negociación es muy útil. Es útil porque evitarla no quiere decir que no esté. Si yo estoy caminando y veo que mi ropa está en el piso y yo la salto en vez de levantar, yo evito pisarla, pero la salto. Alguien la va a pisar a la ropa y después voy a tener que usar mi ropa toda sucia. Entonces, no evitemos eso. No evitemos cosas, sino tratemos de ver cómo nosotros podemos trabajar. Pero vos me decís, bueno, ¿y para qué me lo explicás? Puedo decir que todas son útiles. Y sí, vos fijate esto, hay veces que un insulto, hay veces que una amenaza, que vos, tipo de negociación evitativa, vos evitas haber escuchado, evitas. Y vos seguís en tu plan, seguís en tu proceso, te va a ayudar 10 veces más que ponerte a discutir las estupideces que dice el otro. Tenemos que ser conscientes de eso. Si nosotros nos ponemos a discutir las estupideces que dice el otro, somos tan estúpidos o mejor estúpidos que el otro. Y eso no lo quiero para vos. Quiero que vos te des cuenta que hay veces que un tipo bueno de negociación es justamente evitar. Evitar eso y seguir adelante. Entonces, acomodativa, competitiva, colaborativa, distributiva, por compromiso y evitativa. Estos son los distintos tipos de negociación. Te recomiendo que lo hayas escuchado. Escuché este video otra vez y hay más videos sobre esto acá en el canal. Te invito a que los veas para que empieces a aprender y veas otros ejemplos. Y siempre piensas que la mejor arma, como cuando vas a hacer un trabajo, no llevas tu caja de herramientas con el martillo únicamente. Llevas el martillo, la tenaza, el destornillador. Alguno de ellos te va a servir por lo que tienes que hacer. En esto es lo mismo. Tenemos que llevar nuestra caja de herramientas con todas estas posibilidades de movernos y trabajar y lograr un mejor acuerdo. Que eso es lo que más importa. Vamos ya mismo a ver otro video que te ayude en este tema.